Mi nombre es Eduardo y tengo el honor de estar a cargo de un proyecto nacional maravilloso que se llama Música en Armonía. Hacer música, cantar y tocar para cambiar la realidad, a veces teñida por la desesperanza, es la misión del Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias, coordinado por el Sistema Nacional de Fomento Musical del Conaculta, emprendido en 2013. A dos años de su creación, esta iniciativa ofreció el concierto Música en Armonía II. Ustedes van a ver el resultado de un trabajo muy intenso que he estado haciendo los últimos dos años, en las comunidades, en los estados, con esas agrupaciones que son orquestas, coros, ensambles, bandas, y ahora los conjuntamos en un campamento de dos días a 350 niños y niñas de 22 estados, para formar esta gran orquesta comunitaria, que insisto, es el resultado de un trabajo cotidiano de 20 horas a la semana, todos los días del año. La canción tradicional de Bienvenida, Xochipitzáhuatl, Marte, de los Planetas, de Gustav Holtz, y la Sinfonía Número V en Do Menor de Beethoven, formaron parte del repertorio de este encuentro musical, que congregó a más de 1,500 personas en el altar de la patria, en Chapultepec. Además de ofrecer conciertos, este programa busca difundir la música universal en diferentes comunidades de México, así como promover las melodías populares tradicionales del país. Estamos buscando que la enseñanza que hacemos, no solo sea de las notas o tocar un instrumento, sino que les abre el panorama. Te pongo un ejemplo, si haces tú una pieza rusa, pues el maestro tiene que enseñarle lo que es Rusia, tiene que mostrarle. Tenemos la tecnología que es una maravilla, poder mostrarles otra cultura y los niños van descubriendo. Es un trabajo social fundamentalmente, es la música al servicio del desarrollo integral de los niños. No es una escuela de música, es una escuela de vida, a través de la práctica grupal, la práctica orquestal, de banda, de ensamble, de coro. Queremos infundir en los niños el sentido del respeto, el sentido de la disciplina, el sentido de la colaboración, de la solidaridad, del reconocimiento de su cuerpo, de la autoestima, utilizar su tiempo en algo colectivo que los hace mejores seres humanos. Con información de Karen Rivera para Noticias 22.